Participé en el curso de operador de PC, más o menos me gusta y tengo ideas sobre esto. Dije, bueno, puedo aportar ideas, me puede servir para el futuro, para conseguir trabajo, completar experiencia en el currículum y de salir de la etapa del secundario a ingresar a la etapa universitaria es un gran cambio, un gran salto y la verdad que bien, feliz y a seguir. Y sí, la verdad que me gustaría seguir, yo sé que ahora empieza Herrería 2 el año que viene y bueno, está bueno, está bueno porque te enseñan otra dinámica también para trabajar y otras cosas como por ejemplo hacer cortones, rejas, que es súper importante. Y primero hice albañilería porque mis problemas económicos no me dejaban arreglar mi propiedad. Acabo de hacer un segundo piso, un departamento y ahora termino, gracias a Dios y al Señor, fue la carrera de construcción en seco. La oportunidad, más que todo, que nos brinda la universidad de aprovechar, de capacitarnos, de salir, de decir no puedo, no lo sé hacer, nos abre puertas, nos da oportunidades laborales, nos abre campos para hacerlo hasta con otras personas, eso nos incluye en la sociedad. Es difícil encontrar lugares que de manera gratuita te formen, mucho más en lo que son estas cuestiones más técnicas, así, y si no era de esta forma como que no lo hubiera podido hacer. Desde chiquito siempre tuve el sueño de estar en una radio, de hecho estudié locución y me recibí. La instancia de aprendizaje fue muy buena porque adaptamos la consola de sonido con sistema braille y para mí es un logro grande, porque yo tenía mis ciertas dudas al respecto, entonces poder lograr terminar, ya lograr terminar, aprobar el curso, para mí es una meta cumplida. Gracias. 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 Gracias.